Saludos, bienvenidos a Remedios Caseros Efectivos. En esta ocasión veremos cómo eliminar las verrugas de forma completamente natural con simples remedios caseros preparados con ingredientes económicos que aparecen por todos lados y que de hecho es muy probable que en este momento tengas en casa algunos de ellos. También conocidas como mezquinos o cadillos, las verrugas son pequeños bultos granulares en la piel que aparecen con mayor frecuencia en los dedos o en las manos, pero también pueden aparecer en otras partes del cuerpo incluyendo los pies, la cara, la nuca y las axilas entre otras. Estas verrugas son causadas por patógenos infecciosos, se transmiten por el tacto y aunque suelen ser inofensivas y con el tiempo podrían desaparecer por sí solas, tenerlas no solamente podría resultar embarazoso, sino que también pueden causar molestias. Ciertamente existen tratamientos médicos o incluso de venta libre para removerlas, siendo uno de los más utilizados la criocirugía o congelación del tejido, también conocido como crioterapia, pero también es cierto que existen muchos remedios caseros muy utilizados para deshacerse de las mismas y a continuación veremos algunos de los que según personas que los han utilizado han demostrado ser más efectivos. Número 1, bicarbonato de sodio y aceite de ricino, también conocido como aceite de castor o aceite de higuereta. Los compuestos antivirales encontrados en el aceite de ricino luchan contra el patógeno causante de las verrugas al tiempo que las propiedades alcalinizantes del bicarbonato de sodio crean un medio ambiente en el cual se le hace más difícil sobrevivir y multiplicarse, por lo que la aplicación de esta mezcla tiene la capacidad tanto para remover las verrugas como para controlar la infección y evitar que se propague a otras partes del cuerpo. Para este remedio solo tienes que mezclar una cucharada de bicarbonato de sodio y dos cucharadas de aceite de ricino en un envase pequeño y guardar en la nevera para futuro uso. Para utilizarlo solo hay que aplicar un poquito de la mezcla sobre la verruga, asegurar con una cinta adhesiva o un vendaje y dejar actuar durante al menos una hora antes de enjuagar. Para mejores resultados, se sugiere repetir diariamente al menos tres veces al día o aplicar antes de acostarse y dejar actuar durante toda la noche hasta obtener el resultado deseado. Número dos, cebolla y jugo de limón. En este caso, el ingrediente con propiedades antivirales es la cebolla, mientras que los compuestos ácidos del jugo de limón penetran las verrugas y ayudan a destruir sus células. Para este remedio solo tienes que triturar un pedacito de cebolla del tipo que prefieras hasta crear una pasta, agregarle unas cuantas gotas de jugo de limón, ya sea verde o amarillo, poner la mezcla en un poco de algodón, colocarla sobre la verruga y asegurar con una curita o cualquier otro tipo de vendaje que prefieras. Aunque si lo deseas puedes hacerlo durante el día y dejar actuar durante al menos dos horas antes de remover y limpiar el área, para mejores resultados, se sugiere aplicar diariamente antes de acostarse y dejar actuar durante toda la noche, lo que se debe repetir hasta que las verrugas hayan desaparecido. Número tres, gel de sábila y miel. Las propiedades antibacterianas, antimicrobianas y antivirales de estos ingredientes, junto con sus propiedades hidratantes y antiinflamatorias, le dan la capacidad de no solamente ayudar a eliminar las verrugas, sino que también mejoran la apariencia de la piel en el lugar en donde se encuentren una vez hayan sido eliminadas. Para este remedio solo tienes que mezclar cantidades iguales de miel y gel de sábila hasta obtener una consistencia homogénea, echar en un envase que puedas tapar y guardar en la nevera para futuro uso. Para utilizarlo solo hay que aplicar un poco de la mezcla sobre el área afectada y dejar actuar durante 20 o 30 minutos antes de limpiar, lo que se sugiere hacer 3 o 4 veces al día hasta obtener el resultado deseado. Número cuatro, vinagre de manzana. Este es uno de los remedios caseros más utilizado para remover las verrugas y su efectividad se atribuye tanto a sus propiedades antivirales que ayudan a combatir el patógeno que las causa, como a su contenido de ácido acético, el cual según diferentes fuentes tiene la capacidad de penetrar y destruir la piel infectada, causando como resultado que la verruga se caiga. Para utilizarlo solo hay que, antes de acostarse, poner un poco de dicho vinagre en una bola de algodón, colocarla directamente sobre la verruga, asegurarla ya sea con una curita, una cinta adhesiva o cualquier otra forma que prefieras y dejar actuar durante toda la noche, lo que se sugiere repetir diariamente hasta que la verruga se caiga. A las personas con la piel sensible que deseen utilizar este remedio, se les recomienda no usar el vinagre puro, sino mezclarlo con una cantidad igual de agua antes de utilizarlo. Y número cinco, papa cruda y vinagre. Algo que algunas personas quizás desconozcan es que la papa tiene propiedades antivirales, antifúngicas y antibacterianas, las cuales le dan la capacidad de luchar contra el patógeno causante de las verrugas, al tiempo que, como ya sabemos, los ácidos encontrados en el vinagre penetran sus células y las destruyen. Para este remedio, lavas bien una papa cruda, del tipo que prefieras, y usando un objeto fino, le haces varias perforaciones. La pones en un envase, la cubres con vinagre, ya sea blanco o de manzana, y dejas reposar durante una o dos horas para que absorba un poco del vinagre. A continuación, la sacas del envase, le cortas un pedazo pequeño de uno de sus extremos y tiras ese pedazo a la basura. Para utilizarla, con el lado recién cortado de la papa, frotas la verruga hasta que quede empapada de su jugo y la guardas en la nevera para futuro uso. Para usarla nuevamente, solo tienes que remover y descartar una rodaja pequeña del lado previamente cortado y volver a frotar el lado fresco sobre la verruga. Para mejores resultados, se sugiere repetir este remedio al menos tres veces al día hasta obtener el resultado deseado. Muchas personas afirman que con este simple método han logrado remover las verrugas en menos de una semana. Eso es todo por el momento. Cordialmente te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que te mantengas enterado o enterada de nuestras nuevas publicaciones. Si te ha gustado esta información, te agradezco si la compartes con tus amigos y haces clic en me gusta. Recibe un afectuoso saludo, muchísimas gracias por tu visita y hasta la próxima.